Nunca dejó de mentir, adoraba los engaños, Tramposo, en cualquier acción, llegó a mandar en una nación. Nació, no importa qué día, tampoco importa qué año, Aquel niño bonito, nacía, su vida, un gran engaño. Pasó el tiempo y se hizo grande, la suerte le perseguía, Pero no aprendió a ser hombre, fue el rey de la idolatría. Nunca dejó de mentir, adoraba los engaños, Tampoco en cualquier acción, llegó a mandar en una nación, Y gobernaba su antojo, para él la ley no existía, A pesar de que sabía que se coge, antes al mentiroso que al cojo. Se fue buscando enemigos, el pueblo lo fue calando, No salía sin abucheos, todos sus datos fueron feos. Nació, no importa qué día, tampoco importa qué año, Aquel niño bonito, nacía, su vida una gran travesía. Nunca dejó de mentir, adoraba los engaños, Tramposo en cualquier acción, llegó a mandar en una nación. ¡Suscríbete al canal!